Tengo la camisa negra Hoy voy a estar del mundo Tengo una granada tierra Y es como un mundo ayer no sufrido Sé que tú ya lo que quieres Yo soy lo que más me quiere Tengo una camisa negra Y una fea que no me apague Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Uno más que nos knows Yo te te moquimas Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Y yo me sigo, yo la misa, me da cantar por mi Tengo la camisa negra, tu amor no me interesa, lo que tienes es un pueblo que aún me sabe Tengo la pierna, te pones por la mar y tú que no quieras, ni siquiera te pones las lejas Y yo con la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso La miseria, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la pierna, te pones por la mar y tú que no quieras, ni siquiera te pones las lejas Y yo con la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso Tengo la camisa negra, tu madre no me necesito, no hay descenso ¡Suscríbete al canal!